Todo es una hojarza, quieren crear pánico. Guillermo Bermejo denunció la nueva maniobra de los golpistas. ¿Qué ha sucedido? Esto es lo que puso Guillermo Bermejo. No golpistas, el presidente no va a renunciar, dejen de vender humo. El martes va a ir al Congreso a dar la cara y desde el Congreso a hablarle al Perú de los proyectos por los que los peruanos votaron. Todos a trabajar por el país que soñamos. Esto lo dice Guillermo Bermejo a raíz de una entrevista que le hace Claudia Toro al abogado Enrique García, Pedro Yaranga, en la cual Claudia Toro sostiene que ella tiene la información de que Pedro Castillo pensaría en renunciar después de que Bruno Pacheco decidió ser colaborador eficaz. Y el abogado Enrique García sostiene que Pedro Castillo iría al Congreso para plantear que se vayan todos. En primer lugar, Bruno Pacheco no ha denunciado a Pedro Castillo, no ha hecho ni una acusación hacia el presidente, no lo ha acusado en ningún delito. Sabemos que va a ser colaborador eficaz, ha dicho de que va a decir toda la verdad, pero hasta ahora no sabemos los detalles de esas declaraciones que piensa dar Bruno Pacheco. Y lo otro es que hasta ahora yo no sé de dónde o con qué idea el señor Enrique García plantea de que Castillo piensa ir al Congreso para decir que deberían irse todos. Y si ese fuera el escenario, de que Castillo de verdad plantea renunciar y pedirle a María Carmen Alba que también renuncie, ¿cuál sería el problema para Claudia Toro y para el señor Enrique García? ¿No se supone que ellos sostienen que Pedro Castillo es un incapaz? Bueno, la respuesta es bien simple. Es que esta gente, en el fondo, quiere atacar al gobierno y desprestigia al gobierno con el único objetivo de querer legitimar al Congreso. Pero el tiro les ha salido por la culata porque más del 80% repudia al Congreso. Esa es la verdad. Y en especial a su presidenta, María Carmen Alba, tiene rechazo a la mayoría de los peruanos. Y eso es porque la gente se da cuenta de que el Congreso no quiere trabajar para el Perú. Y el único objetivo que tiene es la vacancia presidencial. Así que, Claudia Toro y estos periodistas abiertamente golpistas deberían tranquilizarse porque hasta ahora nadie sabe qué es lo que va a plantear Pedro Castillo el día martes. Hay que esperar para saber qué es lo que va a decir el presidente. Y recién ahí sacar una conclusión acerca de las declaraciones de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!